Viernes y luego de la semana con la mejor información, recuerden que aquí en Regeneración MX traemos puntual los datos y sobre todo la información que día a día da de qué hablar. Yo soy Enrique Legorreta y por supuesto estas son las noticias hoy en Regeneración. ¿Qué? A mí es lo que me gusta. Para mí es la mejor parte. Es evidente que no hay buenos resultados. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó sobre la situación en materia de seguridad en Guanajuato. Deben de renovarse en Guanajuato las instituciones encargadas de garantizar la paz y la tranquilidad. Es evidente que no hay buenos resultados. Es de los estados con más violencia y desde hace bastante tiempo no es posible que no haya ninguna mejora, señaló el presidente. No es posible que de ninguna manera haya una mejora, sobre todo en el caso de homicidios, y lleve 12 años el procurador de Guanajuato. No es posible. Si fuese gerente de una empresa con esos resultados ya lo hubieran corrido, hablando de en plata. Más si se trata de un asunto tan delicado como la seguridad pública donde está de por medio la vida de la gente, agregó el presidente. Asimismo pidió al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, que revise lo correspondiente en el foro federal para poder atender la situación que se vive en el estado de Guanajuato. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees que el presidente tiene la razón o el estado de Guanajuato está haciendo bien las cosas? La empresa Johnson & Johnson anunció que retirará del mercado algunos de sus productos de protección solar tras detectar que algunos contenían niveles bajos de benzeno, sustancia cancerígena. Johnson & Johnson señaló que se encontró la presencia del benzeno tras realizar algunas pruebas en su laboratorio independiente, y ahora se investiga cómo es que la sustancia llegó a los productos. Dichos productos están envasados en latas de aerosol y son Aveno Protect y cuatro versiones del protector solar Neutrogena, El Beach Defense y Color Dry Sport. Ante ello, la compañía señaló que están trabajando para retirar de los estantes de las tiendas todos los dotes de los cinco productos. Es evidente que no hay buenos resultados. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró la importancia de aprobar una ley para eliminar el fuero de cualquier servidor público, no solo del presidente, como una estrategia para combatir la corrupción y que se acaben los privilegios. Durante la conferencia de prensa matutina, el primer mandatario indicó que envió al Congreso de la Unión la iniciativa de ley para eliminar el fuero, sin embargo, los legisladores la rechazaron porque se necesita mayoría calificada para su aprobación. En este sentido, el jefe del Ejecutivo destacó que por lo menos el presidente sí puede ser juzgado, como cualquier otro ciudadano, y la ley reglamentaria ya se encuentra en el poder legislativo, por lo que pidió a los legisladores que la aprueben para hacer efectivo el juicio contra los expresidentes. El próximo martes 20 de julio comenzará la vacunación contra la COVID-19 para el resto de los mayores de 30 años en la Ciudad de México. La vacuna podrá ser recibida en cualquiera de las sedes ubicadas en cualquiera de las delegaciones sin importar el domicilio. En todos los puntos de vacunación se aplicará el fármaco ruso Sputnik V. La primera dosis de la vacuna será para personas de entre 30 y 39 años, y las alcaldías donde se llevará a cabo la vacunación son Tláhuac, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo Madero, Venustiano Carnanza, Álvaro Obregón y Tlalpan. Así que ya lo sabes, avísale a tus amigos fanáticos de Los Caballeros del Zodiaco o de Sailor Moon para que se vayan a vacunar a partir del próximo 20 de julio. Los voladores de Papantla informaron sobre una denuncia penal que interpusieron ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz contra el actor Arad de la Torre y la empresa española Money Man. Dicha denuncia se realizó por el comercial en el que tanto Arad como la empresa utilizan, denigran y discriminan a los voladores. De acuerdo con el periódico Imagen de Golfo, el presidente del Consejo para la Prevención y Conservación de los Voladores de Papantla, Emilio Dorantes, exigió a las autoridades una sanción para obtener una indemnización. Esto con el fin de preservar, proteger y salvaguardar el ritual, así como velar los derechos de los bailadores, informaron en un comunicado. El caso de la youtuber Jostop sigue dando de que hablar y ahora Jocelyn H tuvo contacto con su novio Gerardo González, quien a través de la cuenta de Instagram de la mujer, agradeció a los fans por el apoyo que ha recibido. En la cuenta de Instagram de Jostop se publicó una foto de una caja con chicles, en la cual contenía el siguiente mensaje. Gracias por su apoyo, esto solo nos hace más fuertes, los amo, escribió la youtuber. El caso sigue dando de que hablar, mientras que Jostop sigue detenida en el penal de Santa Marta Catitla, donde se encuentra recluida por los delitos de pornografía infantil y el proceso sigue su curso. Hasta aquí la información, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Regeneración, ahí nos pueden encontrar también en Twitter, arroba Regeneración MX y sobre todo en Facebook. Ayúdenos a compartir todo lo que estamos subiendo día a día, todos los días para ustedes, por ustedes y sobre todo también está nuestro canal de Telegram, ahí también se pueden suscribir para hacer aún más grande esta comunidad de medios digitales e independientes. Yo soy Enrique Leborreta, nos vemos en la próxima. ¡Miren cómo estoy en onda!